Cracks, hubo golpes en el tri. Eso asegura el exjugador de Cruz Azul y ahora comentarista Beto Valdés. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Javier Hernández y el pecatito Corona. Juzguen ustedes. Tía, era para beneficio... Individual. Llegaba tarde porque se iba con la familia, a veces no dormía. Esa esencial, el rey. ¿Se acuerdan de una vez que salió Madreadón? Sí. Se aventó un tiro con un compañero. ¿De verdad? ¿Cómo crees? Ah, por supuesto. De que tenía alguna... De buena fuente, ¿eh? ¿Y tú cómo sabes, Beto? De buena fuente, se aventó un tiro. ¿Sabes quién fue? Con el pecatito. ¿Neta? Con el pecatito se agarró a la trompa. ¿Y quién se surtió a quién? No, pues el pecatito le puso su mandarina en gajos. ¿Neta le puso su mandarina en gajos? Sí, así apareció el chicharo, güey, de un partido. ¿Y quién los separa? No, seguramente ahí el grupo, pero sí se... No, se equivocó porque... Yo me sé una así de ocho, pero en un antro que salió también con un ojo. Esta sería otra de las razones por las que Chicharito sigue sin aparecer en la selección, pues tiene roces con algunos de los jugadores del grupo. Pues, como hemos visto, ha tenido buenos números, pero este tipo de situaciones fuera de la cancha lo tienen fuera. Cracks, toda la información más importante de la Liga MX, los mexicanos que están jugando en el extranjero y también de la selección mexicana la encontrarán aquí en Cracks MX. Perder la final de CONCACAF ha hecho que algunos, ojo, no todos, de los aficionados de la América empiecen a cuestionar a Santiago Solari. Pero desde San Nicolás, el piojo dice entender estas actitudes de una afición exigente. Perdero, a mí me corrieron de 10 torneos, llegué a 9 a semifinal y 4 en la final. Y cuando llegué, el primer torneo que me echaron en cuarto final, ya estaban hablando que me tenían que echar y eso. Entonces, quise 32 puntos, también no quise 20 puntos ni nada por el estilo. Entonces, creo que hay equipos muy exigentes y sin duda alguna América es uno de los títulos. Sobre Florian Tobin, que fue el refuerzo con más nombre que llegó para este torneo, el piojo explicó qué ha pasado y qué pasa con el futbolista francés. Para este partido tampoco estará tomado en cuenta. Y esperemos que ya el Luis podamos entrar con él al 100% para que trabaje prácticamente ya con el grupo. O martes, dependiendo de lo que nos digan la parte médica, y poder ya pensar en él para el cierre del torneo. Y eso es lo único que podría pasar. Entonces, esperemos que él evolucione mejor. Cracks, en 2010 la carrera de Rafael Márquez con el Barcelona terminó, después de haberlo ganado prácticamente todo. Fue Pep Guardiola el encargado de decirle adiós al mexicano y ya el Kaiser ha explicado cómo el entrenador catalán le dio las gracias y le dijo que no contaba con él después de una lesión. Márquez también le envió un mensaje al Barcelona actual y dijo que ya es tiempo de dejar atrás la salida de Lionel Messi. Este guardameta que en su infancia admiraba a Robert Dante Ziboldi ha marcado una época en el fútbol mexicano. Veamos la carrera de Guillermo Ochoa. Aunque nació en Guadalajara, Jalisco, debutó en el Club América. Fue en el 2004 cuando el portero titular, Adolfo Ríos, se lesionó y le abrió la oportunidad de iniciar su carrera en este equipo. Y le fue muy bien. El salto al viejo continente fue en el 2011, volando hasta Francia para fichar con el AC Ajaxio. Los aficionados lo adoraron en su primera temporada, siendo catalogado como el mejor arquero de Francia solo detrás de Hugo Loris. Tras el Mundial del 2014, el Málaga le dio la oportunidad de continuar su carrera, pero nunca consiguió la titularidad. Dos años después lo vimos muy poquito en la Granada, pues en el 2017 se fue a Bélgica con el estándar de Lieja. Luego de ocho años fuera, Ochoa regresó a México para iniciar su segunda etapa con el Club América. Actualmente es uno de los líderes del club y continúa peleando por obtener más campeonatos. Con selección mexicana ha ganado cuatro Copas Oro, una medalla de bronce en Juegos Olímpicos, jugar los Mundiales Brasil 2014 y Rusia 2018, donde ganó el Guante de Plata como el segundo mejor guardameta del Mundial. Estos recorridos se acaban, cracks. El próximo viernes cerraremos con Hugo Sánchez. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Fue increíble y que con palabras no puedo transmitir lo que sentí porque ha sido lo mejor que viví en la vida hasta ahora. Esto dijo Edson Álvarez sobre su renovación con el Ajax. Estoy disfrutando ahora más que nunca del fútbol porque es la vida y nunca sabes cuándo se va a acabar, declaró Raúl Jiménez a la BBC de Londres. Aprovechando la presencia de Rafa Márquez en España, Andrés Guardado se reunió con él y compartió una fotografía de los dos últimos capitanes de la selección. En la liga no se nos han dado los resultados, pero el funcionamiento lo hemos tenido. Este partido nos impulsará y ahora hay que cambiar el chip para mantenernos en la liga, dijo César Montes. La Federación Internacional de Historia y Estadística nominó a Alicia Cervantes de Chivas, Katy Martínez de Tigres y Alison González del Atlas a Mejor Jugadora del Mundo 2021. Cracks, llegamos a la parte final del video y también de la semana con mucha información esta semana aquí en Cracks MX, ¿verdad, Les? Sí, de hecho, pues siempre hay buena información para que... Desde la mañanita, ¿no? De hecho, conmigo. Y también, de hecho, esperen, los fines de semana tenemos especiales, ya lo saben, el último fue el del Chucky, pero se viene también otro bastante bueno. Entonces, para que estén muy atentos, continúa la jornada 16 y aquí en Cracks MX van a tener toda la información. Y también, aparte, se les agradece su like, su comentario, que es muy importante para nosotras. Y ya saben que aquí abajito están nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos a todos los canales hermanos que tenemos. Así que tal, nosotros nos vemos muy muy pronto.